Si tú consumes todos los días un vaso de jugo de espinacas, tú vas a prevenir la artritis, vas a mejorar los niveles de presión arterial porque las espinacas contienen nitratos que producen relajación de las arterias. Además, si tienes aremia, las espinacas que son ricas en hierro y en vitaminas en el complejo B te van a ayudar a combatir esa enfermedad aumentando los niveles de hemoglobina. Tomando jugo de espinacas todos los días hará que tu piel se torne mucho más preciosa, más radiante y más saludable. Las espinacas ayudan a prevenir y a combatir el cáncer por su alto contenido de flavonoides y clorofila. Puede ayudarte a prevenir sangrados a las encías porque las espinacas son ricas en vitamina C. Para las embarazadas, tomar jugo de espinacas todos los días es muy bueno porque estimula la producción de leche. Y finalmente, el jugo de espinacas protege la salud ocular, previniendo las cataratas y la degeneración macular. Así es que te hablé de muchos beneficios del jugo de espinacas cuando tú lo consumes todos los días. Soy el doctor Otilio, sígueme para más consejos de salud.